¡Suscríbete al canal! No, lo que no era normal es que no ganábamos partidos, no era normal, a lo mejor también por nuestra culpa porque no éramos merecedores de ello, pero hoy sí que creo que hemos hecho un partido, me quedo muy mucho con el aspecto defensivo, el equipo ha jugado muy serio en todo momento, el Celta-Vigo es un equipo que tiene muchísimas alternativas en su juego y jugadores en el uno contra uno muy individualistas y que te crean superadumérica en muchas zonas del campo y sin embargo todo eso el equipo lo ha neutralizado perfecto. Y evidentemente pues bueno, ya te puedes imaginar una satisfacción doble por la victoria pero sobre todo por los chavales, los futbolistas se los merecían, estaban haciendo un trabajo, lo comentabais vosotros en el día a día que habéis los entrenamientos y para la propia afición también, que estaba muy sufrida y pues bueno, ojalá, como dice usted, que sea, pero tenemos que ir con humildad, hemos ganado un partido, es verdad que damos un pasito otra vez porque no te puedes quedar descolgado, eso va a ser yo creo que el signo un poco de la Liga, queda solamente un partido, lo que es Liga ante Navidad, queda entre medias en la Copa, pues bueno, ahora disfrutar este momentito hoy y ya a partir de mañana pues a pensar también en el rayo que es la Copa. Se hablará mucho de los goles de Javi Guerra pero el mayorista con Óscar o sin Óscar es otro mayorista. Sí, la verdad es que es un jugador, vosotros me lo decíais muchísimas veces, es un jugador que te da pues bueno, una pausa, te da último pase, te da muchísimas cosas y ha entrado en el momento del partido que también, pues bueno, hay que también reconocer que hemos jugado ante un rival después que se ha quedado con un jugador menos y eso sabes que en previsión se paga muy caro. Bueno, también es verdad que por méritos del propio Valladolid pero también hay que reconocer las cosas, ser humildes y no volvernos locos. Son tres puntos muy importantes, otro pasito pero queda muchísima temporada, es verdad que conforme se dieron los resultados ayer, juegas hoy lunes, con ese puntito de ansiedad, yo le he dicho a los jugadores que hoy era prohibido tener nada de ansiedad y que disfrutaran del partido sabiendo que íbamos a, pues bueno, a tener un rival que también quería, pues bueno, poniendo las cosas difíciles como así ha sido. ¿Tienes saber lo que ha pasado con el gol anulado? Se lo comentan en el descanso del árbitro y el árbitro me ha dicho que es que él no había dado gol, que pasa que se oía mal, yo me había dado la sensación que tanto el árbitro como el linier habían dado gol, el árbitro diciendo que estaba, que él dice, si te das cuenta yo no me muevo en ningún momento de la jugada. Bueno, ya sabéis, yo tengo un concepto de ellos porque tengo moda relación para eso, para poder hablar y en ese aspecto es lo que me ha comentado. Pues muchísimas gracias, buenas noches. ¿Tienes alguna cosa puntual? Vale.